Vamos también a estar hablando a lo largo de esta mañana de las audiencias del histórico juicio a las juntas militares luego de la última dictadura cívico-militar que fueron recopiladas digitalmente y serán presentadas hoy con un panel integrado, entre otros, por quien fuera uno de los jueces del tribunal, León Arslanian. El archivo audiovisual del juicio, que fue realizado entre 1984 y 1985, concentra 530 horas que fueron digitalizadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en cooperación con el Espacio Memoria Abierta y el apoyo de la Universidad de Salamanca de España. La apertura a la consulta pública del archivo será hoy a partir de las seis y media de la tarde en el Museo del Libro y de la Lengua en la Avenida Las Heras 2555 de la Ciudad de Buenos Aires. Y les repetimos, presentan el archivo a partir de las seis y media de la tarde en el Museo del Libro y de la Lengua en la Ciudad de Buenos Aires.